... Curioso inicio de temporada de un club deportivo orense que volvió a ganar... ...pero que cada vez convence menos a sus aficionados. El Alín, colista de la tercera división, volvió a tutear a un equipo auto-assignado... ...en la pelea por el campeonato. Los de Peluso tuvieron ocasiones para echar gasolina a una afición orenseanista... ...que reprochó sonoramente su desagrado con el fútbol de su equipo. Tenemos que sacar esto adelante, nosotros, si el público no nos apoya... ...degraciadamente tenemos que sacar esto adelante, hay que ser hombres... ...en este momento, ese momento de ser más hombres que nunca... ...y de saber que si estamos solos, pues estamos solos, ante el peligro, por la película. El orense juega a poco o casi nada en ataque y no es eficaz en defensa. La misma cantinela de las jornadas anteriores y que, como hasta ahora... ...Eder sacó de un entuerto con su cuarto gol de la temporada. Antes y después el Alín pudo hacer el suyo, pero ni David Soares ni Matero estuvieron acertados. No tenemos gol, eso es un pecado tremendo en este fútbol. El fútbol son goles y yo felicitaré a mi equipo porque competió dignamente... ...no un día nos aguerra, pero tampoco era Pontevedra, tampoco era Cerceda... ...y Cerceda, al certo 30 minutos, pues tuvimos la misma situación. Un partido controlado, ocasión, pero si no marcamos, pues bueno, tenemos que estucar. Al final el mismo 1-0 de costumbre y tres puntos que mantienen al orense... ...en la quinta posición y a su afición un poco más desencantada. La próxima parada, Ponte Areas.